Cumbia El vichero y su quinto pabellón El vichero y su quinto pabellón Y acá estoy, yo lo estoy En el barco amando al boy Que rimbarro un lado Hasta las manos Que por culpa de tu amor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Que no tengo más amor Ay, qué dolor Ay, qué vapor Que no tengo más amor Que no tengo... Y se dice que... MÁS ALCOL Rrrrrrrrraaa El vichero El vichero El vichero El vichero VÁMOLO VÁMOLO Que por culpa de tu amor Ay, qué dolor Ay, qué vapor Que no tengo más amor Que no tengo más amor Que no tengo más amor El vichero 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 Gracias.